Mucho, mucho, bien Mucho, mucho, bien Estás acertando A Riveri, a Riveri Ventura está acertando últimamente En mis sabores, sí Sí, porque lo de Hey Chipirón Como me gusta Chipirón Sí, la verdad que sí Bueno, pero explícanos Bueno, vamos a hacer hoy unos chipirones Con un poquito de ajo blanco y una picadita Para lo cual, ingredientes, un poquito de almendra Unos esparaguitos verdes Le vamos a meter un poco de menta Para darle un poco de frescura El tomatito Ya lo tenemos peladito Por supuesto los chipirones El perejil Un poquito de ajo, la cebollita Aceite y esto es un ajo blanco Un ajo blanco es una sopa fría De almendra Vale No lleva más que la almendrita El ajo Un poquito de pan El aceite de girasol Un poquito de vinagre Un almendrajo Sí, un almendrajo Sí, como en el picho Ese que hiciste tú Sí Almendrajo Bueno, para lo cual Vamos a hacer primero la picadita Para lo cual Cogemos el tomatito La cebolla Y el espárrago La picadita Pica, pica, pica Gracias Alfredo Ay la pica, ay la pica Te va a hacer falta más cebolla Pues Sí, pero eso lo vamos a hacer después Sí Bueno Vamos a limpiar un poco el tomate Sí Lo hacemos y voy picando yo el Esto es simplemente quitarle Quitarle las Todas las pepas 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 Las pepas las vas a usar o las desecho No, no, las desechas Hoy las desechas Hoy las desecho Hoy las desechas Mañana Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Bueno, no lo voy a tirar Porque Porque eso para untar el pan Extraordinario Sí Para los asaúnos ¿Qué preparas tú? Buah Buah Aunque tú tiras más de croissant Y de... ¿No? Hombre ¿O qué? Hombre, claro Oye, yo con estos cuchillos tan pequeños No sé trabajar, ¿eh? Lo he cogido No sé por qué lo he cogido Pero no me apaño yo con esto Esto es más de gordo Sí Y que no puedo con esto, macho Me cuesta A ver Voy a dejarle hueco a... A Felipe Que si no... ¿Qué? Vale ¿Sabes lo que hay que hacer con eso? Taquitos Taquitos Eso como es ¿Qué? Tienes que cortarlo Pues tan finito Como estoy cortando yo la cebollita Que ya ya... ¿Qué? Ya ya abuela Que me decías tú hace tipo... Que... Que lo que te iba a decirte yo Con que sé Con gas No Con cas ¿Se llama así? Sí Su palabra... Bye Es el corte El corte es así, ¿no? Sí Con cas Ahí la con cas Ahí la con cas Nos cortaremos Oye, esta cebolla pica, ¿eh? Si tenéis cebolleta fresca Mejor que cebolla seca ¿Vale? Sí Esto lo vamos a guardar Que lo vamos a freír hoy Me han traído a freír aquí cosas Para freír Bueno, nos quedamos aquí Picando todas las verduritas Y volvemos enseguida Perfecto y correcto Perfecto y correcto Vale, gracias ¿Me empieza o qué? Vale Bueno, ya tenemos aquí picadito todo Ahora vamos a coger Las hojas de la menta Y las vamos a echar Casi Esta la tiene plantada Aquí abajo Aquí afuera del cato ¿Sí? Sí Esto sí que es ecológico De verdad Hombre, claro Como la electricidad De nuestro amigo Quique Es a Delfast A Delfast Electricidad Acordaros La electricidad de La Rioja Sí Y aparte Sé que Cada día se preocupa más Del mundo ecológico Con lo cual Están haciendo cositas Con parques solares Con, bueno Eólicos Quique fue Uno de los primeros activos En La Rioja En trabajar con eólicos Bueno Pensando siempre Hacia futuro Bueno Vamos a echarle Un poquito de sal Y aceite Sin miedo Ok Y ahora Un poquito de aceitito Esto sin miedo Además este es barato Bueno, barato Barato después de haberlo pagado Claro Un poquito más Eh No Estoy esparciendo todo Por todos No, sí Al final echaré Por todo Así que Vale Lo dejamos Vale Esto ahora apartamos Ahora lo que vamos a hacer Es Confitar un poquito La cebolla La vamos a cortar En Juliana En Juli Ana Juli y Ana Mi señora madre Y mi señora mujer Y mi señora hermana No No, no De hecho Mi señora madre Y mi señora mujer Juli y Ana Hermana ¿Cómo es? Juli también Claro Claro Y mi sobrina Claro ¿Por qué hago esto? Juliana Si estaba yo Juliana Ya mal día Tengo más Tengo más Espera Que sigo el corte Hasta el final Y ya está Algo otra Es que al final Ya te voy a enchufar Al corte La que La que has preparado En poco rato Ahora Ya está Venga Oil Oil Más oil Oil Yo soy el que me aceite Me lo he visto Pues es el que te gusta mucho El aceite a ti A mí A mí sí La verdad Es para verlo un tal Hay más cebolla Me gusta el aceite Hay más Trae cebolla ¿Qué es más? Echa más ¿Qué es más? Sí La cebolla ¿Sabes? Lo que dicen ¿No? Sí Y el queso la encoge Sí Además es buena Para la circulación Y para todo Hombre Cebolla del ajo Lo mejor Mi abuelo que llevaba siempre Una patata en el bolsillo Macho Una patata Sí Una patata Joder Además se le ponía gorda Gorda no dura Perdón Eso era para el baile Cuando se ponían a bailar No Escúchame Escúchame El mío llevaba La llave de la puerta Del corral La llave gorda Entonces la ponía así Se arrimaba Ponía a bailar Entonces la otra La abuela Hacía Ay cuando era novio Se hacía Ay aquí no Entonces iba la buena Eso era así Eso era así Escúchame No Esto era para Joder ¿Para qué? Para la No sé Me dijo Para la cadera O alguna hostia de estas Y la verdad que se las metía Se metían unas pataditas así Blanditas Sí Y después cuando las sacaba Las sacaba duras Pero vaya Duras que parecían piedras ¿Ah sí? Sí, sí No sé para qué chorras era ¿Para qué me dijo? Ya no me acuerdo Bueno yo sé Pues eso Para las almorranas Ahí también dicen No, para las almorranas no era No, no digo la patada Ah Pero dicen de Hay unos Hay unos polvitos No Esta es que no No, hay una La haba tonka Sí Las habas tonkas Es que las llevas Y que es bueno También a ver Para las almorranas También de hecho De la haba tonka Se saca también Mucha medicina O sea ¿Cuál es la haba tonka? Es como Es como una Como una Como una especie de De castaña Como una de castaña Ah Como una especie de castaña Algo así es Mmm Mmm A ver si hacerle la vaca a salte Mmm Mmm Bueno, como quiero deshidratarla un poquito Vamos a echarle la sal ya Sí Porque la sal nos va a sacar Todo el agüita Todo el agüita, ¿no? De la cebolla Sí Sin miedo, ¿eh? Oye, qué bueno eso de la llave, ¿eh? Ahora como ya no Ya no tenemos esos bailes No Al revés Ahora bailamos a dos metros de distancia Uno del otro Mira, mis padres Como en la mili Mis padres se conocieron En el baile del chicharrillo Hostia, ¿sí? ¿Dónde era eso? Eso A ver El gran hotel en Portualete Donde el puente colgante O sea, allí trabajaba mi padre Y... Oye, ponte para allá Que me voy a ir friendo los chipirones Y ahí, ahí se conocieron En el baile del chicharrillo Me acuerdo, me acuerdo Igual estreno y... ¿Estamos de estreno, qué? Sí, voy a estrenar Mira Además, la Excelsior Bueno, vamos a poner con los chipirones, ¿eh? Excelsior Excelsior Vamos a estrenar hoy Mira Joder, qué pintaca tiene, ¿eh? Esto le das uno en la cabeza Lo deja hueco Bueno O hueco igual está también, ¿eh? Bueno, que con Dios Bueno Nos vemos en el próximo video Qué pena es la... ¿La qué? La mujer del peneno, o sea... Que se encoja tanto el chipirón No ha oído nadie No ha oído nadie, Ventura Mejor que no lo haya oído No ha oído nadie Bueno, estamos haciendo los chipironcitos A la plancha Sin sal ni nada Vale Sacamos un poquito Ahora estarán súper tiernos Bueno, vamos a dejar que se quite un poquito el caldito Echamos unas gotinas de aceite Las gotinas ¿Para qué más? Eso es... Gotina Eso es asturiano, ¿no? La gotina Gotina, bolsito, lo que termina en Ina Pequeñina Bolsina Una bolsina ¿Cómo le llaman a los chipirones en...? Exactamente igual que aquí, ¿no? ¿O no? O tenían otro nombre Chipirón... Pues seguro que tiene otro nombre Seguro Bueno, no me acuerdo En Galicia sé que le llaman de otra manera Botejos ¿Botejos? Botejos Botejos No te ha hecho buen botejo Bueno, a los chipirones Echarlos Y una vueltica Vueltina Una vueltina Sí Si son buenos Estos son super tiernos ¿Eh? Pero super tiernos es super tiernos Y vamos a ir preparando ya el plato Para... Para emplatar ya Sí, para ir montándolo ¿Y qué plato te gusta? Pues para esto Con los colores que lleva Igual el blanquito o el negro El que quieras tú El negro En cuanto empiecen a soltar un poquito Agüita Fuera O sea, muy poquito No hay que tenerlos Muy poquito Esto, ten en cuenta Que es el agua Que es del chipirón Sí Siempre con la plancha Muy, muy, muy fuerte Para que sufra Cuanto menos el chipirón Mejor ¿Vale? Ajá Este es un chipirón No es nacional ¿Vale? Este es un chipirón patagónico Si no los de aquí Estos tamaños Pues te podrías ir a Yo qué sé A 60 euros kilo 90 euros kilo Para ser patagónico No, no, es extraordinario Luego ahí Las patas no las lleva, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Todo tiene una explicación en esta vida Porque se ha comido pelu ¿Ah, sí o qué? Peluque Sí Quería hacer hoy un arrocito negro Para el personal Y me las ha soplado Y te ha soplado las paticas Sí La verdad que estaba el arrocito Genial Estoy probando la base Extraordinario Bueno, está al final en negro, ¿no? Bye Bye os hondo Black Bueno, vamos a ir colocando Primero la cebollita Un tenedorcito Uno Sí Colocamos un poco de De cebollita En la base Ahí La verdad que hoy ando más perdido Que la marca de Machin No sé cómo vamos de tiempo Vamos bien o vamos mal Vamos Muy bien Borrachos como Cuba Así que Y aún nos mantenemos De pie Eh Chipirones, ¿no? Chipiron Chipiron Toma dos Sí, gracias Toma dos Thank you very much Vamos a buscar Toma dos Ser muy moni Estamos muy bien Borrachos como Cuba Así ¿Quién cantaba eso? Eso o Barón Rojo, ¿no? Eso es Barón Rojo Creo que sí O Barón Rojo o Bus Uno de los dos Te puedo decir que no me acuerdo Bueno, va Que al final no llegamos Nos va a faltar tiempo Ya verás Y si no el tiempo Y si no el tiempo Si no el tiempo lo irá Bueno, ahora aprovechamos La picadita La meta lo va a refrescar Un poquito Eh Volvemos a la misma, ¿eh? Es una pena que en la tele No se vuela Pero Ay, sí Pero es tremendo Bueno, y ahora el ajo blanco Ya que de por sí Ahora sí que necesito Una cucharadita grande Que no tenemos, ¿vea? Ya que de por sí Bueno, a ver No Pues con esta Bueno Mirad la densidad De esta sopa fría ¿Quieres probarla? Sí, es como una mayonesa líquida, ¿no? Sí Oye, igual lo he hecho mejor con la jarra ¿Cómo lo ves? Muy rica Si notas ese toque de almendra Ya como una Ya como una Listo Y ahora para terminar Trae la medrita Echamos unas gotinas de aceite Este aceite ya Esta botella ya Para reciclar Y el perejil Sí Añadimos un poco de almendra Y un poquito de perejil Mola Mola Mola, mola, mola Mola, mola, mola Bueno, este es un plato que solemos poner en el menú de día aquí en delicato ¿Vale? El chipirón te da mucho juego con el ajo blanco Con lo cual vamos cambiando Hacemos versiones de los platos Pues, ¿vale? Me ha encantado Bueno, quereos, amaos Y que sepáis que nos acordamos de todos Eso Que lo sepáis Que lo sepáis Un, dos, tres Riau, riau Chipirones con ajo blanco y picadita Ingredientes Chipirones Almendra Espárragos trigueros Menta Tomate Perejil Ajo Cebolla Aceite Y ajo blanco Elaboración Comenzamos la elaboración haciendo una picadita Para lo que pelamos y limpiamos un tomate quitándole las pepitas Cortamos el tomate en daditos y picamos cebolla y espárragos trigueros Cortamos unos pedacitos de menta y los añadimos a la picadita para darle frescor Echamos sal y aceite y removemos Cortamos cebolla en juliana y la pochamos en una sartén con aceite Añadimos sal para colaborar en la deshidratación de la cebolla Hacemos los chipirones en la plancha a fuego muy fuerte, sin sal, con unas gotas de aceite Y el tiempo justo hasta que empiecen a soltar agua Montamos el plato poniendo un poco de cebolla pochada en la base, sobre ella unos chipirones Y rematamos con la picadita Distribuimos la sopa de almendra en la periferia Y para terminar unas gotas de aceite, almendra fileteada y perejil Y listo para comer ¡Suscríbete al canal!